Como tu esposo, que acepto, que reciba la hermana, como mi esposo, prometo que me acercia en la alegría, en el honor, en la salud, en la enfermedad, en la pureza, y en la prosperidad, para amarte y respetar durante todos los días. Como tu esposo, que acepto, que reciba la hermana, como mi esposo, prometo que me acercia en la alegría, en el honor, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, y en la prosperidad. La prosperidad, para amarte y respetar durante todos los días. El Señor confirma el consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y con su bendición. Vamos a ver, entonces, gracias. Dios fuente del amor verdadero, bendice y sacrifica el amor de estos hijos tuyos, Esteban y Alejandro. Concedes que estos amigos, signo en su fielidad, recuerden su promesa en todo por Cristo nuestro Señor. Dios fuente del amor, Dios fuente del amor alegro, deseo que se dépese. Dios tu%, como si Dios fuese a placer, decirle al amor de estos hijos tu tenían amados viaja en el corazón, Dios fono dillenth Fe, así, solidario. crochet, Absolutely. Corcho que se dotó del amor, Diosluio, recuerden su misión. Dios, Dios, Dios. Dios un amor, Dios ha Flugado, Dios sueliten. Dios supionate, Dios refdió esto en el amor. Gracias.